Capricornio Tarot 2023, ¿con quién estará usted los primeros meses del año? ¿Una persona nueva? ¿Una persona que ya conoce? ¿Alguien de su pasado? ¿Un casi algo? No lo sé, vamos a verlo justo en este momento. Te recuerdo que si comentas, le das like, compartes este tipo de videos, interactúas conmigo y así participas por preguntas gratis. En mis en vivos tengo muy en cuenta a quienes siempre me comentan y regalo rituales personalizados. Doy guía para el 2023 completamente gratis. Lo único que tienes que hacer es estar fiel a nuestro canal. ¡Listo! Vamos con tus iniciales. Te recuerdo que pudiera coincidir con el nombre o el apellido de la persona con la que vas a estar durante este 2023, la inicial P, la inicial L. Y aquí me han salido tres, vamos a elegir una. Ahí está. Y la S, ¿ok? S, L, P son las iniciales que salen para ti. Te voy a regalar un signo zodiacal y un número, ¿sí? Que pudiera también coincidir con esta información, ¿vale? Ten muy presente estos mensajes. Posiblemente un cáncer. ¡Uy! Se cae el dado. O un piscis. Elementos, agua muy fuerte en la energía de los capricornianos. Número dos. A partir de febrero del 2023. Consejo y mensaje espiritual de mis ángeles. Si tú estás aquí ahora mismo es porque así ellos no quieren. Nada es casualidad en el mundo. Todo tiene una razón de ser. Y este es el mensaje que te dan. Consuelo. Arcángel Azrael. Estaré contigo cuando me necesites, capricornio, para ayudarte a que tu corazón se cure. Todo aquello que duele será sanado. Los ángeles estarán contigo. Te van a ayudar a sanar. Porque eres un hijo y una hija de Dios. Mi Padre Celestial no te quiere ver sufrir. Te darán consuelo. Así que si te sientes mal, si te atraviesas por un mal momento, solo tienes que llamar al Arcángel Azrael. Encenderle una vela de color blanco o rojo. Y Él estará contigo ayudándote a sanar. Te van a decir que todo es un proceso y que Él está contigo ayudándote. Que no te desesperes. ¿Ok? Veamos ahora sí con quién estarás en 2023. Los primeros seis meses. Esa es una persona nueva. Alguien que ya conoces. Un casi algo. ¿Qué pasará en la energía de los capricornianos? Elemento. Elemento. Tierra. Del Zodíaco. Vamos a verlo en este preciso momento. Aquí está. Me salen dos cartas. Dejaré las dos cartas como energía central. Y vamos a ver qué depara el destino para ti. Y por supuesto, no olvides darle like, suscribirte. Recuerda que al final de este video responderé tus preguntas personalizadas con sí y con no. Para que estés muy pendiente hasta el final. Y no te lo pierdas. Bueno. No. Muy bien. Veamos, por supuesto. La energía para ustedes. Incommodaré un poco mejor la cámara para que visualices tu lectura. La energía principal El diablo Lo siento, el diablo Junto a la carta del caballero de Báculos En el tarot La carta que a ti te representa Es la carta del diablo A Capricornio le representa la carta del diablo Esta es tu carta Y esto me da pie o me da indicación Que tú estarás con una persona Con quien ya sales, ya te ves Ya conoces, ya han pasado cosas Muy poco probable que sea una expareja ¿Por qué te digo esto? Porque la energía que yo observo Es una energía completamente diferente ¿Listo? No observo que pudiera tratarse de un ex Pero sí de una persona con quien ya han pasado cosas Un casi algo o alguien con quien te estés conociendo Justo en este momento La carta del diablo junto a la carta del caballero de Báculos Dice que habrán avances en la situación sentimental De Capricornio para el 2023 En especial con personas del elemento Tierra o elemento fuego Levares o Sagitario Capricornio, Tauro o Virgo ¿Ok? Llama mucho mi atención Que las características de esta persona Pudiera ser una persona pasional Muy pasional Una persona que físicamente te inspira pasión También a ti Una persona que físicamente es muy atractiva Muy seductora Una persona que probablemente se ejercita Va y practica algún deporte Una persona que quizás se fija mucho en la apariencia física Le gusta verse bien Probablemente una persona de piel no tan blanca Cabellos quizás claros o ojos claros Y característica importante además de esto Que es una persona que te tratará muy bien O te trata muy bien La carta de los enamorados Es la carta que inicia tu lectura Y te advierte que empezarás el 2023 En una relación sentimental Es muy probable casi un 90% Que tú en el 2023 Empieces el año en una relación formal con esta persona Y si en este momento ya tienes una relación formal Ya en este momento tienes pareja Veo unión Más unión que nunca El 2023 representa un año para ustedes De mucho amor Y mucha compañía mutua Observo aquí a las parejas Mejor que nunca En su mejor momento Los enamorados dicen Lo que está destinado a unirse Capricornio Pueden pasar los años Los ciclos Los días Incluso Se encontrará Porque está en tu destino ¿Qué deberías mejorar? La carta del haz de espadas A veces la manera de actuar y de pensar A veces tienes una energía negativa Piensas negativo Ni siquiera han pasado las cosas Y tú ya estás allí Diciendo No me va a ir mal No me quiere Me saldrá mal Esa energía de pesadez Y de negatividad Tienes que retirarla De tu vida Capricornio Porque esto Se llega Y se tira Tu energía Amorosa Mira que la mente Tiene poder Y todo lo que yo digo Lastimosamente O virtuosamente Se cumple Hay que saber pensar Deja ya esos pensamientos Negativos de lado Porque lo que para ti viene En el 2023 Será muy bonito La carta del 9 de copas Vuelvo y repito La mayoría de ustedes Que están solteros Y solteras Estarán en una relación sentimental Los primeros meses del año Una relación que te llena Que te hará sentir bien Que tendrás compañía Que te comprenderá Y te entenderá Y además te ayudará A lograr tus propósitos Es una persona complementaria Para ti La carta del 10 de espadas Sin embargo A partir de más o menos A abril Mayo Tú tendrás razones De personas del pasado Conocerás personas O hablarás Con personas Que interactuaron O interactúan Con tu expareja Más reciente Observo Que para la fecha Tendrás Noticias De esta persona Ok Que te van De una u otra manera A afectar Así tú no lo quieras ¿Listo? Sería súper importante Empezar a sanar Desde ya Por eso quizás La carta del consejo Decía Consuelo Yo estaré contigo Te ayudaría a sanar Decía ¿No? Porque de lo contrario Esta situación Podría dañar Tu presente inmediato En el 2023 La carta del 3 de Báculos Dice Priorízate a ti Prioriza a tus hijos Si es que los tienes Prioriza tus propósitos Y tus proyectos Si es que los tienes Y recuerda No entregar de más Entrega lo mismo Que te entregan a ti Ten mucho cuidado Con esto Sobre todo Si eres mujer Ese mensaje Es para ti Entrega lo mismo Que te entregan a ti Recuerda no entregar de más ¿Listo? Todo debe ser Un equilibrio mutuo Consejo final La carta del 8 De copas Es como si el pasado Te viniera a pedir Perdón En el 2023 Pero es un perdón Que tú ya no quieres Es un perdón Que tú ya no esperabas Es un perdón Que de pronto Tú ya desprecias Es un perdón Que ha perdido Significancia Para ti Entonces te advierto Y te digo ¿El 2023 te recompensará Las demás personas? Sigue siendo tú Que es la esencia Que te identifica Ante todos nosotros Tu energía Te hace único Y única No dejes que esto cambie Vamos a responder Tu pregunta personalizada Para el 2023 Con sí Y con no Hasta junio del 2023 Sí o no Voy a darte mi energía Y vas a pensar Tu pregunta Tu respuesta Va a estar respondida En 5 4 3 2 1 Se me calentaron Las manos Muchísimo Tu respuesta Es un sí Nos vemos En un próximo video Te quiero mucho Chao Chao